Bailando La luna estaba llena Son de embalación Un paradisio Que se llama paradisio Bail, bail, bailando 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 Sí señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós En silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós En silencio loco Sí señor, corona de cristales Yeah, yeah, yeah Sí señor Sí señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo, oh, 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 oh Bailando, bailando Amigos, adiós En silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós En silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós En silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós En silencio loco ¡Oh! ¡Sexual! ¡Noce! ¡Rumontica! ¡Chápeos! ¡Ay, ay, bailando! ¡Ay, ay, bailando! ¡Ay, ay, bailando! ¡Ay, ay, bailando! Bail, bail, bailando Bail, bail, bailando Bail, bail